Ante el compromiso del gobernador Alejandro Muradinojosa de mejorar las condiciones físicas de las escuelas de la entidad, el programa de escuelas al 100 avanza en las zonas más marginadas de Oaxaca. Con el respaldo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Jardín de Niños Federico Frevel de San Pedro Teutila ya cuenta con una nueva aula y la rehabilitación de tres más, la dirección y sanitarios, obras en las que se invirtieron 400 mil pesos del programa Escuelas al 100 para la mejora de la infraestructura educativa. Con la representación del director general del YEPO, Germán Cervantes Ayala, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar, Gabriela Santoscoy García, inauguró estos nuevos espacios, los cuales forman parte de las mejoras que se realizan a ese plantel educativo, en donde cursan sus estudios básicos más de 80 alumnos de la región de La Cañada. Santoscoy García destacó el interés del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que las y los niños de la entidad cuenten con espacios dignos y seguros, principalmente en aquellas zonas con altos índices de rezago social. En su oportunidad, la directora del plantel, Linda Candy Santiago García, agradeció a las autoridades educativas el respaldo que se brinda para mejorar la infraestructura educativa de la institución. Posteriormente, en la comunidad de El Palmar del municipio de Santa María Tlalistac, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar entregó 14 bicicletas para los escolares del Jardín de Niños Octavio Paz, así como lapiceras con artículos escolares y de limpieza personal. Las madres y padres de familia agradecieron el respaldo que brinda el YEPO con la entrega de estas bicicletas con sus respectivos cascos, las cuales serán de gran utilidad para que sus hijos e hijas desarrollen aptitudes y capacidades motrices de gran valía durante su etapa de formación preescolar. MBM Televisión.